Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Esmeraldas René Chinga Ávila, habitante del regocijo sector norte de la ciudad, al igual que Herminia Piedad Campaña Moya de Codesa, acudieron a muy tempranas horas del lunes 4 de enero a pagar el impuesto predial correspondiente al año 2016, sumándose a los buenos esmeraldeños que con su contribución ayudan al desarrollo y crecimiento del Cantón Esmeraldas. Yo pagué lo mismo que en el otro año, un dólar 50. No, no, es que yo vivo en el regocijo. En esta ocasión el municipio de Esmeraldas habilitó siete ventanillas para el cobro del impuesto predial, dijo Jennifer Pérez, tesorera de la institución. Hemos hecho una remodelación, una adecuación a lo que anteriormente era el área de recaudación, ahora ya las tres áreas trabajan de manera conjunta, como siempre debe haber sido, el área de rentas, coactivas y el departamento de tesorería. Las personas directamente se acercan a las ventanillas, las exoneraciones les están haciendo directamente rentas, simplemente se acercan a las ventanillas, cancelan, se van a hacer exoneración, compran la especie valorada de un dólar, se acercan al departamento de rentas para que les hagan la exoneración y automáticamente pasan a las ventanillas para poder ser recaudados los impuestos prediales. La atención al usuario inició a las 7 de la mañana y se prolonga hasta las 18 horas de forma ininterrumpida, explica la funcionaria. Contamos con las transferencias bancarias, también nos pueden hacer depósitos a la cuenta del Banco El Pichincha para que pueda ser más ágil el pago y simplemente se acercan después a caja con el voucher del depósito. Se recuerda a los ciudadanos que pagar a tiempo sus impuestos le permite tener grandes beneficios. Durante los primeros, durante la primera quincena del mes de enero se les hace un descuento del 10%, la segunda quincena de enero un 9%, así hasta llegar al 1% en el mes de junio. Las personas que no cancelen sus impuestos prediales hasta el mes de junio, de junio del 2016, el primero de julio ya les va a empezar un recargo, entonces es recomendable que los hagan durante los primeros seis meses del año, para que no paguen recargos, sino más bien todo lo contrario, tengan un descuento. Las personas que tienen deudas pendientes con la institución pueden hacer planes de convenios y evitar caer en mora con el municipio.